Francia elige susto y no muerte. Emmanuel Macron ha sido reelegido como presidente de la República Francesa cinco años más, tras derrotar en la segunda vuelta de las elecciones a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, que obtiene su mejor resultado, con una abstención récord del 28,2%, nunca vista desde 1969. Los presidentes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han felicitado al presidente de Francia por su victoria, bajo el mensaje de que Francia ha decidido seguir por el camino de la estabilidad, la centralidad y la moderación. Un mensaje que rompe los límites de la decencia política. El presidente Mañueco, gobierna desde el pasado martes por primera vez desde la restauración de la democracia, un gobierno con la extrema derecha de Vox en Castilla y León. Hay que tener la cara bien dura para decir esto cuando gobiernas con Vox en Castilla y León y dependes de ellos para la gobernabilidad de Madrid, Andalucía y Murcia. Sin ir más lejos, ayer vimos como destacados dirigentes de Vox, como Macarena Olona o Jorge Buxade, vivieron la noche electoral francesa en la sede de la ultraderechista Le Pen. Precisamente el presidente francés Macron se ha destacado por sus claros mensajes contra la extrema derecha. En numerosas entrevistas y actos ha criticado los pactos del Partido Popular y Ciudadanos con Vox. El señor Feijóo y el señor Mañueco felicitan a Macron y se alegran de que la ultraderecha no triunfe en Francia mientras aquí pactan con ella. Han perdido el norte. También vimos al presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, felicitar a Macron. Un Bonilla que anunció ayer que convocará elecciones en el sur de España y que presumiblemente cambiará al denostado Ciudadanos por Vox. Más allá de los pactos, el resultado en Francia revela un escenario negro para Europa. En el segundo país europeo más poblado, con casi un 30% de abstención, el 42% de sus habitantes elige ultraderecha, 13 millones de votos. Ya sabéis qué pasará en España. Mientras, seguirán agitando el miedo de la extrema derecha como en 2019, pero gobernarán tomando medidas de derechas.